Queremos que sean hombres preparados para afrontar los retos del futuro y sin duda proyectos como este les colocarán en el camino. Las principales ventajas que el iPad ofrece en el mundo educativo, en primer lugar creo que es la atención individualizada, es decir, la capacidad que nos ofrece de acercarnos mejor a cada uno de nuestros alumnos. Si bien esto no viene a sustituir el esfuerzo porque nuestros hijos van a tener que seguir estudiando muchas horas, sí les va a ayudar a que sea un esfuerzo mucho más divertido. Creo que todos los temas son muy útiles para ser enseñados con el iPad, porque desde la literatura a la música, desde la maths a la ciencia, siempre hay una aplicación que nos ofrece a los niños para aprender más y más y más, y para tomar un paso más adelante. Las familias gracias al acuerdo entre Atendis y Apple van a pagar el uso del iPad durante tres años con un precio equivalente al que tendrían que abonar ese mismo periodo de tiempo por los libros de texto. No necesitas levantarte para enseñar algo a tu profesor, simplemente si necesitas decir algo levanta la mano y él te podrá decir que te conectes a la pantalla grande. La incorporación del iPad en la educación de nuestros hijos me parece una idea excelente, porque no podemos vivir de espaldas a los avances tecnológicos. Si el iPad es ya una herramienta imprescindible en nuestra forma de trabajo, ¿por qué no introducirlo ya en la educación de nuestros hijos? Eso sí, desde una forma responsable y con sentido común. ¿Por qué no estamos dependiendo de otros herramientas? So far, todavía estamos dependiendo de otros herramientas. El iPad es un gran herramienta, pero es solo un herramienta. Nuestra sociedad no ha aburrido libros todavía. No podemos evitar los niños de aprender a usar un papel o un papel, si estamos hablando de la arte. El aprendizaje de los alumnos ha mejorado considerablemente. Sobre todo en mi área, que es el área de inglés, tenemos muchísimas herramientas que le ayudan, sobre todo al trabajo en casa, como diccionarios, a aplicaciones que te pronuncian palabras que ellos no sabrían pronunciar porque no tienen acceso de otra manera en casa y pueden realizar el trabajo de una manera más independiente, sin necesitar ayuda externa. En inglés tenemos muchísimo material que pueden aplicar en cualquiera de las asignaturas, en science, en inglés, en plástica, y eso les ayuda a ser mucho más autónomos en su trabajo por los idiomas. La verdad es que estamos encantados, los padres de Adarap, y creo que esto significa un plus en la educación de nuestros hijos en España y que este tipo de educación viene para quedarse. www.jARS. jumpscare.com www.jars.it.gov.ar www.jars. MachineD served www.jars.gov.ar 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 Gracias por ver el video